tendría que haber un fijo o sea si esta pieza se uniera con esa aquí que lo que decíamos lo otro era ponerle uno arriba verdad que sería como lo mismo para agarrarla pero la bronca es que no tenemos resaques ni nada para recibir la pieza este brazo está hecho para eso, para estabilizar si ya no le puedes hacer resaques al templado y donde lo querían hacer? aquí para que quede con un clip de los, como esos? de los chiquitos pero está muy a la orilla, le doy con mucho cuidado y que se puede quebrar mucho, mucho riesgo o sea no sé, no sé qué tan resistente sea esta madre que aguante la, o sea es punta flecha y con agua y todo y después la expansión del tornillo ok porque aquí se aguantó no si pero, si funciona es, aquí alcanzó a aguantar ¿no? si pues es igual, es que está raro que tenga uno de uno y otro de otro si si, si aguantó en este tiene que aguantar en el otro ¿no? lo pegamos aquí cuánto tiene acá? pues está a la pora orilla casi a la orilla sí y ahí estos muchachos se arriesgaron, fue carritos ¿verdad? si, si se hubiera quebrado la pieza no, es que se quede esta es la bronca si se quede esta es la bronca a alguien échale con los dedos a otro aquí, ven le viene Oye, eso de que fueran embutidos Sí, a veces estaba bien plano ¿Sabes qué? ¿Los quieren embutidos? No, al principio Pues es que ni siquiera eran embutidos Porque sí van a ver de un lado Sí, sí va a ver bien, Nacho Sí va a ver feo, por eso también Se logró jóvenes Se jugó y se ganó No, 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 no Ok. tenemos el cancel aquí está el templado trabajos quirúrgicos jóvenes cirujanos ahora se le colocó el taquete le raje es que estos se rompen son de ser inoxidable pero se queden es mejor el inoxidable digo el de fierro fierro que el de ser inoxidable dice que ser inoxidable bien frágil se escalece pero ese no lo quites hacia abajo no 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 hacia abajo ahora se perforó en este lado en el duro lo que sea todo no ¡Gracias! ¡Gracias! Son para ajustar y para que el vidrio no viene, depende de la marca, es el expresor, hay veces que trae 0.5 milímetros menos que otro y con esto es uno o dos, por lo largo uno o los dos y ya aprieta muy bien, hay veces que hay que ponerle tres. Viene muy bien, ¿verdad? No, 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 no. Ya, ya tienes mi simpanza. Ya. Ya. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 Dejalo así para marcarlo. Se ve lo que refleja. Se ve lo que refleja. No es que muchos no saben que así es. No es así. A ver si ya quedó pareja. Sí. Ahí parece. Sí. 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 ah, sí, 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 para que no se salga el agua ahí, ¿no? ¿y abajo también o no? abajo le van a hacer pero ya lo tiene, ¿no? no lo tiene todavía este algo de lo que faltó ah, ok, 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 ok yo diría que sí ¿qué? que sea completo no, porque no te da, está más afuera el mármol y se vería se vería de allá, sí y que ahora siempre que no abra hacia acá porque, ¿cómo se llama? para que el agua, evitar que el agua se salga sí, es que cuando te bañas abres para afuera y ya se supe sí, porque el agua porque la está lleno de agua entonces tú siempre sales así así es no, queda muy maciza es que así tiene que ser, ¿no? y es una cosita que dices tú pues ahora sí que está ahí con todo, ¿no? como estaba pero te lo hacíamos así sí, siempre se movió un poquito pues bueno, esperamos que le guste este vamos a ver ajá ojalá pero ya hablando en temas de opciones pues la opción es quitarlo a ver, quitémoslo a ver qué tanto se mueve no, no, no pega con el chico ah, ahorita pega si lo quitamos se cuelga ¿y por qué se cuelga? porque simplemente el peso lo jala sí, el peso de acá arriba el plomo entonces nosotros lo teníamos que lijar para que eso que se lo empujaba y va a quedar todo muy flojo de aquí muy guango o sea, ahí sí si alguien no sé, si vas a entrar en el baño y te tropiezas y le das un trancazo ¡pasca! es más factible que lo empujes tendría que haber un fijo o sea si esta pieza se uniera con esa aquí que lo que decíamos lo otro era era ponerle uno arriba ¿verdad? que sería como lo mismo para agarrarla pero la bronca es que no tenemos resaques ni nada para recibir la pieza pues este brazo está hecho para eso para estabilizar si ya no le puedes hacer resaques al templado y eso ayudaría ¿verdad? si tuviera resaques le pones un fijo arriba y otro fijo acá del otro lado ya sería ponerlo en el pecho pero teniendo los resaques y entonces lo que decías tú no se podía hace rato lo que hablábamos ese antepecho no, ya lo analizamos no porque no tenemos de dónde agarrarlo se vería más feo que esto más grande ¿verdad? más tosco ahorita se ve bien que coincide con el vidrio ok ¡Gracias!